¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Lidia de Netflix, siento no haber subido vídeos en un poco de tiempo, pero bueno, ya estoy aquí y con las pilas súper cargadas, mirad qué tiempo hace tan bonito hoy aquí en Suiza. Es que os voy a enseñar. He tenido que aprovechar y salir, porque estos días sí hay que aprovecharlo aquí en Suiza. Bueno chicos, os traigo una pequeña noticia. No sé si quitarme la gafa o no, porque si no voy a tener los ojos chuchurridos. Si no me vais a perdonar. Y ya está. Bueno chicos, os traigo una pequeña noticia relacionada con los permisos aquí en Suiza, porque cambió un poco la ley y ya está en vigor. Y me habéis preguntado mucho, porque en algún vídeo comento los tipos de permisos que existen, pasé algunos enlaces también a través de la web. Así que me habéis preguntado, pero esto ahora no es así. Bueno, os explico el por qué. Resulta que este año en Suiza, en el 2019, ha cambiado la ley y ya está en vigor para los que queréis solicitar el permiso C. El permiso C era, como comento en otros vídeos, os dejaré también el enlace para que lo veáis y lo recordéis. A modo de resumen, para la gente que ya lleva unos 5, de 5 a 10 años en Suiza, le dan la residencia de forma ilimitada, más o menos, por decirlo así. Y ya dependiendo del país de donde vengas, pues cierto, se hace más rápido o menos rápido los convenios bilaterales que existen, ¿no? Bueno, chicos, pues resulta que a partir de este 2019, desde enero, ciertos países no, ahora os digo cuáles, pero bueno, en general se necesita una confirmación del idioma. Es decir, os exigen que, para obtener ese permiso C, tengáis un mínimo de idioma del país, o sea, en este caso la zona alemana, por ejemplo, de alemán, del nivel A2. Y ya me tiene que ser, pues algo oficial, un certificado oficial como el TELC, o alguno de estos así, conocidos, y que los presentéis. Eh... ¡Ey, hay una avispa! ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Qué me va a picar! ¡Uf! Fallos del directo, oh, espontaneidades. Bueno, chicos, eso. El permiso C, pues a partir de ahora os van a exigir un poquillo el idioma. Es lo que hay, lo veo también un poco bien, desde mi opinión. Porque si te vas a estar aquí de forma ilimitada Necesitas el idioma Y por lo menos defenderte, hablar Y de todo, o sea, es que Está claro, eso no hay duda Para mí Y espero que para vosotros tampoco No vais a estar aquí de forma ilimitada Como os defendéis, ¿no? Bueno chicos, eso A partir de ahora Los que queráis obtener el permiso C Necesitáis El idioma Sí o sí Un nivel A2 Y desde mi opinión, nivel A2 se consigue bastante rápido Simplemente tenéis que asistir al curso Si soy súper autodidacta Pues perfecto Todo eso os agarraréis Pero si no, pues Tenéis que hacerlo Uy, que vuelve la avispa Me pongo así porque Soy alérgica a la picadura de avispa Y como me pique Vais a tener que acompañarme al hospital Bueno, ya está, eso Se ha ido Espero que no vuelva Y bueno Había una excepción Que os comenté al principio del vídeo Y esa excepción Son algunos países Por el tema de la Unión Europea Por el tema de la Entrada Normal Como se comenta esto Digamos Los países son Lo tengo aquí apuntado Para que no se me olvide Son Bélgica Dinamarca Alemania Francia Grecia Italia Liechtenstein Los países bajos Austria Portugal Y España ¿El por qué? Pues como todos sabéis Por el tema de la libre circulación No son todos los países de Europa Eso ya se sabe Pero son un poco los primeros ¿No? Digamos Con esto El convenio Siempre se va a mantener O por lo menos hasta ahora Se está manteniendo Oh, el dedo Y nada, chicos Pues eso Aquí este pequeño vídeo Noticia Y para que sepáis Que estoy de vuelta Y voy a hacer un montón de vídeos Y nada Un besito Suscribiros a los nuevos Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!